Diferentes sectores de la población están urgiendo al Congreso Nacional para que apure la aprobación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que fue una iniciativa del Poder Ejecutivo y que ya está consensuada en un 90%. Es necesario que los electores sepamos que los políticos son honrados y no solo que son honrados sino que además parecen honrados. Uno de los proponentes de esta iniciativa de ley ha sido la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras Maxi, entidad que se ha reunido con miembros de la Cámara Legislativa y de la clase política para avanzar en su aprobación en ese poder del Estado. Si se aprueba eso, entonces sí el tribunal tendría facultades legales para poder fiscalizar esos fondos que el Estado le pase al Tribunal Supremo Electoral. Resulta que el crimen organizado ha tomado unas dimensiones muy grandes, entonces ha penetrado los partidos políticos en todos los niveles. Sobre las innovaciones de dicho estamento se habla de la creación de una entidad autónoma que será la encargada de auditar los recursos que empleen en sus campañas las instituciones partidistas. Guichermo Paz Manueles, 11 Noticias.